Viola Cherontia, Leopoldo Lugones Lo que deseaba aquel extraño jardinero era crear la flor de la muerte. Sus tentativas remontaban a 10 años con éxito negativo, siempre, porque considerando al vegetal sin alma, atenías exclusivamente a la plástica, injertos, combinaciones, todo había ensayado. La producción de la rosa negra ocupóle un tiempo, pero nada sacó de sus investigaciones. Después, interesáronlo las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de dos o tres ejemplares monstruosos. Hasta que Bernardin de Saint-Pierre lo puso en buen camino, enseñándole cómo puede haber analogías entre la flor y la mujer encinta. Supuestamente, ambas capaces de recibir por antojo imágenes de los objetos deseados. Aceptar este audaz postulado, equivalía a suponer en la planta un coeficiente mental suficientemente elevado para recibir, concretar y conservar una impresión. En una palabra, para sugestionarse con intensidad, parecida a la de un organismo inferior. Esto era precisamente lo que había llegado a comprobar nuestro jardinero. Según él, la mancha de los vástagos en las enredaderas obedecía a una deliberación seguida por resoluciones que daban origen a una serie de tanteos. De aquí, las curvas y acodamientos, caprichosos al parecer, las diversas orientaciones y adaptaciones a diferentes planos, que ejecutan las guías, los gajos, las raíces. Un sencillo sistema nervioso precedía a esas oscuras funciones. Había también en cada planta su bulbo cerebral y su corazón rudimentario, situados respectivamente en el cuello de la raíz y en el tronco. La semilla, es decir, el ser resumido para la procreación, lo dejaba ver con toda claridad. El embrión de una nuez tiene la misma forma del corazón, siendo asas parecida al cerebro, la de los cotiledones. Las dos hojas rudimentarias que salen de dicho embrión recuerdan con bastante claridad dos ramas branquiales, cuyo orificio desempeñan en la germinación. Las analogías morfológicas suponen casi siempre otras de fondo, y por esto la sugestión ejerce una influencia más vasta de lo que se cree sobre la forma de los seres, algunos claros videntes de la historia natural. Como Michelet y Fries presintieron esta verdad, que la experiencia va confirmando. Este mundo de los insectos, pruébalo enteramente. Los pájaros ostentan colores más brillantes en los países cuyo cielo es siempre puro. Los gatos blancos y de ojos azules son comúnmente sordos. Darwin. Hay peces que llevan fotografiadas en la gelatina de su dorso las olas del mar. Strindberg. El girasol mira constantemente al astro del día y reproduce con fidelidad su núcleo, sus rayos y sus manchas. Saint Pierre. He aquí un punto de partida. Bacon, en su órgano nuevo, establece que el canelero y otros oríferos, colocados cerca de lugares fétidos, retienen obstinadamente el aroma, rehusando su emisión, para impedir que se mezcle con las exhalaciones graves. Lo que ensayaba el extraordinario jardinero con quien iba a verme, era una sugestión sobre las violetas. Había las encontrado singularmente nerviosas, lo cual demuestra, agregaba, la afección y el horror, siempre exagerados que les profesan las histéricas, y quería llegar a hacerlas emitir un tosigo mortal sin olor alguno. Una ponzoña fulminante e imperceptible. ¿Qué se proponía con ello, si no era puramente una extravagancia? Permaneció siempre misterioso para mí. Encontré un anciano deporte sencillo, que me recibió con cortesía, casi humilde. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual, entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba. Creía sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ellas. Las hipótesis y datos consignados más arriba, fueron la introducción de nuestro diálogo. Y como el hombre hallara en mí un conocedor, se encontró más en sus anchas. Después de haberme expuesto sus teorías con rara precisión, me invitó a conocer sus violetas. He procurado, decía mientras íbamos, llevarlas a la producción del veneno, que deben exhalar, por una evolución de su propia naturaleza. Y aunque el resultado ha sido otro, comporta una verdadera maravilla. Sin contar con que no desespero de obtener la exhalación mortífera. Pero ya hemos llegado. Véalas usted. Estaban al extremo del jardín, en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas. Entre las hojas habituales sobresalían sus corolas, que al pronto tomé por pensamiento. Pues, eran negras, violetas negras, exclamé. Sí, pues, había que empezar por el color, para que la idea fúnebre grabara mejor en ellas. El negro es, salvo alguna fantasía china, el color natural del luto, puesto que lo es de la noche. Vale decir de la tristeza, de la disminución vital y del sueño. Hermano de la muerte. Además, estas flores no tienen perfume, conforme mi propósito. Y este es otro resultado producido por un efecto de correlación. El color negro parece ser en efecto adverso al perfume. Y así, tiene usted, que sobre 1193 especies de flores blancas, hay 175 perfumadas y 12 fétidas. Mientras que sobre 18 especies de flores negras, hay 17 inodoras y una fétida. Pero esto no es lo interesante del asunto. Lo maravilloso está en otro detalle, que requiere desgraciadamente una larga explicación. No tema usted, respondí. Mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad. Oiga usted entonces, ¿cómo he procedido? Primeramente, debí proporcionar a mis flores un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre. Luego sugerirles esta idea por medio de una sucesión de fenómenos. Después, poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen y fijarla. Por último, llegar a la producción del veneno, combinando en su ambiente y en su savia, diversos tóxicos vegetales. La herencia se encargaría del resto. Las violetas que usted ve, pertenecen a una familia cultivada bajo este régimen durante 10 años. Algunos cruzamientos indispensables para prevenir la degeneración han debido retardar un tanto el éxito final de mi tentativa. Y digo éxito final, porque conseguir la violeta negra e inodoraz es ya un resultado. Sin embargo, ello no es difícil. Redúcese a una especie de manipulaciones en las que entra por base el carbono con el objeto de obtener una variedad de aguilina. Suprimo el detalle de las investigaciones a que debí entregarme sobre las toluidinas y los silenos, cuyas enormes series me llevarían muy lejos. Vendiendo por otra parte mi secreto, puedo darle no obstante un indicio. El origen de los colores, que llamamos añilinas, es una combinación de hidrógeno y carbono. El trabajo químico posterior se reduce a fijar oxígeno y nitrógeno, produciendo las alcalis artificiales, cuyo tipo es la añilina, y obteniendo derivados después. Algo semejante he hecho yo. Bueno, usted sabe que la clorofila es muy sensible, y a esto se ve más de un resultado sorprendente. Exponiendo matas de hierba a la luz solar, en un sitio donde ésta entraba por aberturas romboidales, solamente he llegado a alterar la forma de sus hojas, tan persistentes, sin embargo, que el tiempo geométrico de las curvas sisoides, y luego es difícil observar que las hierbas rastreras de un bosque se desarrollan imitando los arabescos de la luz a través del ramaje. Llegamos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de la tierra, son seres inversos. Por esto me he fijado más en la influencia del medio como elemento fundamental. Obteniendo el color negro de las violetas, estaba conseguida la primera nota fúnebre. Planté luego en torno a los vegetales que usted ve, estramonio, jazmín y belladona. Mis violetas quedaban así, sometidas a la influencia química y fisiológicamente fúnebres. La solanina es en efecto un veneno narcótico, así como la daturina contiene iosinina y antropina. Dos alcaloides dilatadores de la pupila que producen la megalopsia, o sea, el agrandamiento de los objetos. Tenía pues los elementos del sueño y de las alucinaciones, es decir, dos productos de pesadillas. De modo que a los efectos específicos del color negro, del sueño y de las alucinaciones, se unía el miedo. Debo añadirle que para redoblar las impresiones alucinantes, planté además Belenio, cuyo veneno radical es precisamente la iosiamina. ¿Y de qué sirve, puesto que la flor no tiene ojos? Pregunté. ¡Ay, señor! No se ve únicamente con los ojos, replicó el anciano. Los sonámbulos ven con los dedos de las manos y con la planta de los pies. No olvide usted que aquí se trata de su gestión. Mis labios rebosaban de objeciones, pero callé, por ver hasta dónde iba a llevarnos el desarrollo de tan singular teoría. La solanina y la daturina, prosiguió mi interlocutor. Se aproximan mucho los venenos cadavéricos, tomainas y leucomainas, que exhalan olores del jazmín y de la rosa. Si la belladona y el estramonio me dan aquellos cuerpos, el olor está suministrado por el jazminero y por el rosedal, cuyo perfume aumentó conforme una observación de cándole, sembrando cebollas en sus cercanías. El cultivo de las rosas está ahora muy adelantado, pues los injertos han hecho prodigios. En tiempo de Shakespeare se injertó recién las primeras rosas en Inglaterra. Aquel recuerdo que tendía a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias me conmovió. Permítame, dije, que admire de paso su memoria verdaderamente juvenil, para extremar aún la influencia sobre mis flores, continuó él sonriendo vagamente. He mezclado a los narcóticos plantas cadavéricas, algunos arum y orchis, una estapelia aquí y allá, pues sus olores y colores recuerdan los de la carne corrompida, las violetas sobre excitadas por su excitación amorosa natural, dado que la flor es un órgano de reproducción, aspiran el perfume de los venenos cadavéricos añadido al olor del cadáver mismo. Sufren la influencia soporífica de los narcóticos que las predisponen a la hipnosis y la megalopsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. La sugestión fúnebre comienza así a efectuarse con toda intensidad, pero todavía aumentó la sensibilidad anormal en que la flor se encuentra por la inmediación de esas potencias vegetales, aproximándole de tiempo en tiempo una mata de valeriana y de espuelas de caballero, cuyo cianuro la irrita notablemente. El etileno de la rosa colabora también en este sentido. Llegamos ahora al punto culminante del experimento, pero antes deseo hacerle esta advertencia. El ¡ay! humano es un grito de la naturaleza. Al oír este brusco, aparte, la locura de mi personaje se me presentó evidente, pero él, sin darme tiempo a pensarlo, bien siquiera prosiguió. El ¡ay! es un efecto, una interyección de todos los tiempos. Pero lo curioso es que entre los animales sucede también así. Desde el perro, un vertebrado superior, hasta la esfinge calavera. Una mariposa, el ¡ay! es una manifestación de dolor y de miedo. Precisamente el extraño insecto que acabo de nombrar, cuyo nombre proviene de que lleva dibujada una calavera en el cosolete, recuerda bien la fauna lúgubre en la cual el ¡ay! es común. Fuera inútil recordar a los búhos, pero así debe mencionarse a ese extraviado de la selva primitiva, el perezoso que parece llevar el dolor de su decadencia en el ¡ay! específico al cual debe uno de sus nombres. Y bien exasperado por mis diez años de esfuerzo, decidí realizar ante las flores escenas crueles, que las impresionaría aún sin éxito también, hasta que un día. Pero aproxímese, juzgue por usted mismo. Su cara tocaba las negras flores y casi obligado, hice lo propio. Pero entonces, cosa inaudita, me pareció percibir débiles quijidos. Pronto hube de conmoverme, aquellas flores se quejaban. En efecto, y de sus corolas oscuras, surgía una pululación de pequeños halles muy semejantes a los de un niño. La sugestión había se operado en forma completamente improvista, y aquellas flores, durante toda su breve existencia, no hacían sino llorar. Mi estupefacción había llegado al colmo, cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que, al decir de la hechicera, la mandrágora llora también, cuando se la ha regado con sangre de un niño, y con una sospecha que me hizo apalidecer horriblemente. Me incorporé, como las mandrágoras, dije, como las mandrágoras, repitió él, palideciendo aún más que yo, y nunca hemos vuelto a vernos. Pero, mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido, de un perfecto hechicero de otros tiempos, con sus venenos y sus flores de crimen. ¿Llegará a producir la violeta mortífera que se propone? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad?